¿Qué es la disidencia de la FARC? Y evidenciamos la existencia de dos organizaciones disidentes, el Frente Primero, también conocido como Gentilianos, cuyo origen es previo a la firma del Acuerdo de Paz, y la otra organización disidente es la denominada Segunda Marquetalia, que se configuró después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Hemos identificado que las amenazas a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales representan las conductas vulneratorias más recurrentes, que siguen el desplazamiento forzado y el reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Esperamos que el anuncio de cese al fuego por los próximos seis meses elimine el riesgo para las poblaciones vulnerables en los territorios con presencia de las disidencias de la FARC.